Muy bien a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hotline Soccer Manager Vamos a continuar aquí nuestra misaventura futbolística Vamos a continuar con el Real Madrid, con el público, el Paris Saint Germain Vamos a continuar donde hoy me apetece empezar de una manera distinta Y vamos a empezar por el medio, vamos a empezar por el Liverpool, el jorra número 21 Eh... vamos a ver que ocurre Venga, vamos a compartir, si no me equivoco, creo que de Premier League puede ser Creo que sí, eh Sí Uh, madre mía, vaya inicio Vale, eh, chicos, retiro ¿Puedo reempezar el vídeo y empezar por otro? A ver, eh, vale Creo que me acabo de acordar Eh... os pongo en situación Creo que el City está o justamente después o justamente antes que nosotros Creo, creo recordar Pero bueno, vamos a empezar bastante fuerte La verdad es que no me acordaba que era contra el City Si hubiera sabido esto, vámonos Bueno, espérate ¿Lo das? ¿Lo das? Vamos Eh, si hubiera sabido esto, pues sería el típico partido que dejaría para el final Liverpool-Mainster City, ¿no? Dejarlo para el final como el partido grande Y no me acordé Me dejó por dar David Ramírez, por cierto Bueno, vamos con Riga Venga, tiro que va a ir con Cinemática Venga, el 2-0 2-0 2-0 Ah, qué pena Hubiera sido muy bonito marcar el 2-0 Oye, no es por nada, pero Vale, iba a decir Va a acabar el primer tiempo Y ningún tiro Ni tiro ni Cinemática O sea, esta es la primera Cinemática de ellos Pero es que en 40 minutos Solamente ha hecho un tiro en Manchester City Eso sí, ha dado al palo Pero un tiro en Manchester City Es sorprendente, ¿no? Al menos me sorprende Sí que es verdad que ha sido un partido con pocos tiros en general Es decir, tanto nosotros hemos hecho pocos tiros Pero joder, es que dentro del partido Un tiro de ellos Y nosotros hemos hecho Creo que este es el quinto disparo Tercero con Cinemática, puede ser Algo así Más o menos Podría ir un poquito Por esa línea Así que sí que es verdad Que aunque el rival haya dado al palo Yo creo que estamos jugando mejor Hemos hecho más tiros Y es que prácticamente Somos el único equipo que está atacando por ahora Pues vamos con el segundo tiempo A ver, no os voy a mentir Si el segundo tiempo es como el primero De muy pocos tiros Y el tiempo va pasando Nos sirve En la realidad, nos sirve Porque iríamos Joder Iríamos ganando el partido Así que venga Vamos Venga, bien portero 1.255 Venga, pasa, pasa Vale Mira, ya he hecho más disparos En el segundo tiempo El City En el primero Tampoco es muy difícil Para ver está el partido Un poquito más abierto Sí que es verdad Pocas cinemáticas Fijaros que esta va a ser La primera cinemática De los dos equipos En el segundo tiempo O sea, está siendo un partido Que a nivel de disparos Pocos No es la realidad Pocos Cinemáticas Muy pocos también Eh, no sé No sé si es que están No sé si es que las defensas Están muy bien puestas No sé si es que simplemente Pues los delanteros Están teniendo sus días No lo sé Oye, ¿cuántos palos Lleva el rival? ¿Lleva tres palos? David Ramírez ¿Es posible Que te haya pasado La maldición? ¿Es posible que David Ramírez Tenga ahora la maldición De los palos? ¿Es posible Que me haya librado Por fin De la maldición De los palos Y ahora David Ramírez Es un pobre desgraciado? David David, compañero Si te pasa la maldición Lo siento Pero gracias Lo siento Pero gracias David Ramírez Tiene la maldición Si alguno de vosotros Juega con David Ramírez Poneros papel de aluminio Tapándoos El cuerpo entero Tiene ahora La maldición La maldición De los palos ¿Queréis dar dos palos Por partido? Si la respuesta es no Papel de aluminio En todo el cuerpo Bueno, yo la llamo Aquí hay papel Bueno, no sé cómo No, papel de aluminio Se dice Como se dice En otros países Claro, es que papel de aluminio Se dice dependiendo De los países Bueno Papel Papel albal Creo que es también Es que depende del país Se dice de una manera distinta Papel Aluminio Aluminio A ver si Me dice aquí Sinónimos No, bueno Papel de aluminio Buscar en Google Papel de aluminio Y ya está También si tiene otra manera De llamarlo Pero es que no voy a poner A hablarlo De todas maneras Como se dice En cada país Pero Papel de aluminio Ya está Para que nos entedamos todos Listo Pues Tiene la maldición Tiene la maldición Tiene la maldición Bueno Nos enfrentamos Al Tottenham Uy, estamos a Uy, pues estamos a un punto ahí Del Leicester City Madre mía El Tottenham Tercero en la tabla Tercero en la tabla Tercero en la tabla Vale, pues Este partido Jugamos en casa Creo que jugamos en casa ¿Verdad? Sí Pues este partido Vamos a tener que ir Full de turist Tío Me habéis engañado Cabritos Alguien me dijo Que para quitar el equipo entero De un botón En vez de ir uno por uno Que tengo que dejar presionado El botón de la basura Me habéis mentido Si vuelvo a pillar El chaval que me mintió Le baneo Tío, es mentira Lo estoy dejando presionado Y no se limpia el equipo entero Estoy presionando La basura que está aquí Que yo estoy tapando Aquí Esta basura Esta basura Me dijeron Que si le dejo presionado Se limpia el equipo entero Es mentira Es mentira Es mentira Si le encuentro el nick Le baneo Bueno, a no ser Que si él juega en iPhone En iPhone sea así Qué suerte que también Tengo un iPhone Tengo un Android y un iPhone Lo voy a comprobar Se pilla el nick Y es mentira Le baneo Y además lo celebro Con un McDonald's A ver Vamos a tener que salir Full titulares Sé que tenemos Algunos jugadores cansados Y tal Pero chicos La vida está hecha Para que suframos Y lloramos Así que A tope Bueno, si te puedo meter a ti Pon aquí a ti Ponte tú Pon a Yuri Pero hay jugadores Que están cansados Mira, yo estoy cansado de vivir Y aquí me tenéis Pon a Kedira Y pon a Correa Vamos a poner entrenamientos A Correa Que sube de nivel A Kedira Que sube de nivel A Toloi Pon a Lisson Que sube de nivel Pon el sentir en el banco No hay dinero suficiente Para fichar En el árbitro lo habíamos puesto Pero soy tonto Y lo hago un vino De nuevo El capitán Pues te vamos a dejar a ti Así que capitán Había en los penaltis Pon al Popu Faltas y corners Vale, fenomenal Pues ya estaríamos Puedo más que hacer aquí ¿Qué es? París en el Mero O el Real Madrid París en el Mero Venga, pues Correa número 35 de 43 Creo que hay liga francesa ¿Puede ser? Sí Liga francesa Contra el Listerbourg Ah, de verdad Nuestro amigo El Nick Que no lo entiende Madre mía Pronunciem el Nick Por favor Quiero que en vuestras casas Literalmente habléis Pronunciando el Nick O sea No que lo penséis Que lo digáis ¿Cómo pronunciem ese Nick? Hago así, ¿no? Vamos O sea Creo que las vocales Claro Es que Sabes lo que pasa Que con el Nick ¿Habéis visto alguna vez El programa este De la ruleta de la suerte Que tenéis que comprar Las vocales? Compro la A De Andorra Pues vale Compras la A Por lo que sea Por, no sé 25 euros La ruleta de la suerte Es algo así, ¿no? Pues este chaval dijo Hostia Que si meto aquí vocales A lo mejor me las cobran Y metió una E Y ya Y dijo Venga, la Y Porque funciona de I Y la J Porque es como Y ya está Y así se ahorra la 6 Y fuera Es muy curioso, tío O sea Hay otra opción Ay, que ni me pongo No sé qué Y tiene un gato O un perro Y lo pone encima del teclado Venga 5 segundos Y lo quita Y ha salido eso La verdad Si es así Es un genio Bueno Estamos ganando el partido Resultado por ahora corto Pero que nos puede valer Podría servirnos Vale Primera cinemática El segundo tiempo Lo intenta Fabinho Que no han tenido Porque el portero rival Ha hecho un paradón Estrasburg ¿Has he ido alguna vez a Estrasburg? Alguna vez Creo Y cuando digo creo Es que creo que he ido varias veces Y digo creo porque Me equivoco tanto sitio Lo que pasa es que yo en Francia Tengo un 8 He hecho con los sitios, tío Me lío mucho con Francia Tengo un lío Aquí en la cabeza mental De los sitios de Francia Pero bueno Creo que he ido varias veces Tendría que mirarle un mapa Y deciros Pero creo que sí Es más Es que creo que he comido hasta allá No sé Bueno, no lo sé Venga No lo sé Venga Vamos Romelu Un 2-0 vendría muy bien Porque se ha motivado ahora al rival Venga Ahí es Romelu, tío Romelu 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 Venga, 15 minutos 12 minutos Venga Venga, Lukaku Lukaku, tío Vamos Lukaku Lukaku Ay, tío De verdad Lukaku Mister Fallos Compañero Al palo Uy, chicos Uy, chicos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que no Que no Que David Ramírez A lo mejor no Uy, chicos Que lo tengo yo A lo mejor Que tengo la maldición Venga Con esto Con esto nos mantenemos líderes A la tabla De la clasicatoria Aquí nos vemos Y ha ganado el Niza Con lo cual Nos sigue ahí presionando Nos enfrentamos al París Al Marsella Dos victorias Tres derrotas Sus últimos cinco partidos En Marsella A nivel de tabla Va a quinto Y a nivel de fichajes No hay Vamos a ver Vamos a ir por patrocinios Que nos falta el este Tres uno cinco Tres uno cinco Tres uno Vale Ponte tú Para adentro Vamos con el tema Del estadio Donde Completas Y Mierda Le he dado esto sin Vale Creo que con el meñique Le acabo de dar Al de capacidad sin querer Que es que soy bobo, tío Es que soy tonto, tío Le he dado sin querer Al de capacidad Con el dedo pequeño, tío Bueno, lo siento, ¿vale? Bueno, da igual No pasa nada A ver Es que me ha mentido El cabrón me ha mentido Égalo Si has presionado El botón de la basura El equipo se limpia solo Claro Claro Seguro Yo he te ilusionado, tío Diciendo Guau Ya está, por fin, tío Lo has metido Lo vas a probar Va a ser espectacular Me has mentido, tío Si le pillo, le vaneo A ver A ver No sé qué equipo Tendrán del Marsella Pero tendrán buen equipo Me imagino Bueno, a ver Lo que los tiene es cansado Para empezar Este sí que los tiene cansados Tú Esto no se ha explotado Como Bueno, no sé Si habéis visto la noticia De Apple Los niños explotados No sé si lo habéis visto Niños Niños literales No, no Niños de 18 No, no, no Niños menores de edad Explotados No sé si lo habéis visto La noticia La sacó el Ay, el Ay, no me viene Un periódico de estos Super famosos A nivel mundial Pues uno de esos Eh Pero luego el iPhone Sin batería Sin el cargador Por el medio ambiente Pero los niños Vamos Que no vean la luz A ver Eh A ver Tienen un buen equipo Pero están como muertos Tío Pero es que no me fío Tío O sea, es que Tienen Es que no me fío nada Además jugamos fuera de casa ¿Vosotros os fijaríais? No, ¿verdad? Pues yo tampoco Yo Yo Tengo Lo digo así Para que los ingleses Que están aprendiendo Español Se sientan como en casa Cuando vayan a clases de inglés De español en Inglaterra Eh Ponemos Antonio Voy a poner Fabiño Pon a Dyer Pon Pereira Max Vale, no Vamos a poner Claro, es que depende De quien juegue Vale, pon A Smalling Y pon aquí a Zerbi Vale, en portería Pon a Blachichochit Pon aquí a Lini Pon a Mix Oye, la moral ¿Os habéis fijado Si la moral del rival Está caída? ¿O no está caída? Es que A lo mejor A ver, la moral La moral está bien, macho La moral está bien Es que tienes 108 108 Es que 102 109 106 Es que tiene mejor equipo que yo 102 Tiene mejor equipo que yo El cabrito Oye, no me fío nada De este equipo Pues no me fío nada De ellos Pero nada A ver Pon a Romelu Pon aquí a Mateo Pon aquí a Mix Pon aquí a Blachichochit Pon el dinero en el banco Pon el árbitro Con cuidado Pon el especialistas Tenemos de capitán A Jamie Pon de penaltis 106 A Vardy Las faltas Va a poner Mbappé Y los corren a Saúl Vale, venga Vamos con el último partido Vamos con el Real Madrid Jornal número 23 Es el único partido De la Liga Santander Exacto Y tenemos partido Contra el Celta de Vigo Ah, es verdad Con el chico que puso Su correo electrónico De Nick Kubiteji Hotmail Y seguro que la roba No le dejaba ponerlo de Nick Bueno, buen inicio Espérate a ver si lo da el VAR Ay, me pica, tío El ojo Lo da el VAR Tenía que salir Si es que tenía que salir Tenía que anotar Tenía que hacerse anotar Claro Claro Ha tardado poco No ve ninguna razón legítima Para no dar el gol Decir un gol Justo en línea Ya quería el VAR Hacer su presencia Bueno, ha hecho su presencia El VAR Y como que Eh, eh, eh Que llevas dos partidos Y no salió el VAR Pues toma VAR El VAR quería aparecer Ya sabéis que al VAR Le gusta mucho llamar la atención Es así Pues ahí está Bueno, nos ha aventado 0 en el marcador Buen inicio, la verdad Muy buen inicio Va inmóvil y quiere doblete ¿Cómo? ¿Doblete de Ciro? ¿Doblete de Ciro? Vamos Por cierto Así como dato El nombre de Ciro Me gusta muchísimo, tío Ciro Me gusta mucho el nombre Me gusta mucho Qué pena que nunca tendré hijos Porque si un día tendré un hijo Si mi pareja quiere Me llamaría Ciro, tío, al hijo Ciro Me gusta mucho Mucho el nombre Pena que nunca tenga Vaya a tener un hijo Bueno, amarilla A ellos De Giroux Venga Vamos, Moutinho Vamos, Moutinho Vamos Vamos Vámonos Sí, señor Vamos Gol de cabeza Vamos Oye, oye Me da la paliza, ¿no? Es verdad Oye, cago 0-3 minutos 38 Es verdad Me acabo de dar cuenta, tío O sea Estén ahora los goles Porque como que No me había acordado Que habíamos marcado Otros anteriores Y 0-3 Brutal Oye, pues Qué bien, ¿no? Joder No, si es que Brutalísimo Oye, pues Si ganamos este partido Tendríamos hoy Tres victorias Tres victorias Tendríamos hoy No está nada mal, ¿eh? Nolito No estaría nada mal Venga, Nolito Fuera Vamos, Nolito Bien fallado Bien fallado Bien, bien, bien Intentos a marchar por encima Venga, meto 60 69 A ver Si nos llegan a marcar ellos Un gol ahora Sería 1-3 Quedando 21 minutos Se podrían motivar Todavía está el tiempo El Celta y Vigo De poder empatarnos Al palo Oye, al final Puede ser que no tenga La maldición ya, ¿eh? David Lo siento, tío Ahora la tienes tú Vamos, nada 0-4 Listo Listo, ya está Pues Si alguien tenía dudas Creo que ya De Joder, macho Me está subiendo el Estando hipo, tío Ay Si alguien tenía dudas Sobre el partido De no sé qué Si te marcan tal Yo creo que aún al 0-4 Minuto 76 Yo creo que ya hay Cero dudas De quién va a ganar el encuentro Pues con este Tendríamos tres victorias hoy La verdad es que brutal Al final Este partido Ha sido el partido Más fácil de todos Eh Si, el más fácil de todos Y bastante bien Defendemos Bueno Aquí No, creo que aquí Vamos bastante mal, ¿verdad? Si creo que aquí Es que no estamos Entre los tres primeros Creo recordar No estoy en todo seguro Pero creo recordar Pero bueno Bueno, a 0-5 Este partido está hecho Tiene poca historia O sea Pocca historia Vale Eh Venga Que sí No me cuentes tu vida Quita Quita Quintos Ahí está No vamos ni vamos Ni en puestos de 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 Winner's Cup A ver Completa esto Vale, perfecto Vamos con el patrocinio Está todo bien Vamos con el tema del estadio Donde completas Y pones Y vamos a limpiar equipo Eh Con Con el truco que me dijo el chaval De dejar presionado Que como veis Funciona perfectamente Funciona perfectamente Da un botón Y se ha limpiado todo el equipo Sin tener que jugar por jugador Nos enfrentamos al Granada Me gusta ver como va el Granada Vale Dos Eh, perdón Una victoria Dos empates Dos derrotas Eh Vale Vamos a poner aquí Agresivo Dinero para fichar Creo que no hay Bueno Hay dinero pero no para fichar Quinten el Granada 89 78 91 86 92 Bueno No tiene un grandísimo equipo Y además jugamos en casa Realmente es un partido De 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 cambios Es un partido de hacer rotaciones Esa es la realidad Entonces Vamos a Vamos a hacerlo Vamos a meter a Pavard Vamos a meter a Chilwell Vamos a meter a Bonucci Vamos a meter a Ndidi No Valverde No, perdón Valverde que arriba Valverde, Ndidi Tolizo Vale Luego el otro delantero Pues el Atadich Vale Pues este sería el El equipo Luego Courtois Vamos a poner aquí a Stones Grealish Arthur Gareth Inmobile ¿Cómo es el equipo? La media más baja Que tenemos Medio de 94 Vale Luego algunos de 100 Otros de 90 y algo Yo creo que está bien No sé Está perfecto ¿Cómo es Granada? Decimos esto Vale Vamos a poner a Gareth Bale A entrenar Vamos a poner a Grealish Vamos a poner a Dunk Y vamos a poner a Courtois Vamos a poner el dinero en el banco El árbitro Este ya está, ¿verdad? Sí Y en especialistas tenemos De capitán Voy a poner a Tadich Voy a poner de penaltis Al propio Tadich Las faltas No pone a Güero Porque es que no sé ¿Cómo están? Vale Pues vamos con Negalistas TV Venga Primera batalla Jornada Jornada Número 5 33-39 contra el Taifa Perdemos por 6 puntos Una victoria Samuel Samuel 1-0 Y un empate Steve Warmes 2-2 El resto derrotas 0-3 Sizzan El 0-1 El Basuki 2-5 De Aysen 9 puntos para ellos 3 para nosotros Más 6 puntos que nos saquen Que es justamente la diferencia Que vemos Jornada número 4 Contra Valtos Latino 12 puntos de diferencia Nos ganan ellos 2 victorias 3-0 Samuel Y 3-1 De Juan David Luego un empate 1-1 De Cuerti 2 derrotas 0-1 De Juan David Ramírez 6 puntos para ellos 6 puntos para nosotros Y el empate Jornada de empate Que teniendo en cuenta Que vamos por detrás Tenemos que más bien Que remontar Vamos con legalistas Tenemos primera batalla Jornada Número 8 Contra French Gunners Donde una paliza abismal Un punto de un tal Gonzalo Por el 0-0 Y el resto derrotas Donde Roosevelt Perdió 1-3 Y luego la IA Pues 0-4 1-3 Y 0-3 Bueno Jornada número 5 Contra The Screw Donde ganamos por 21 puntos de diferencia Vemos que hemos tenido un par de victorias 3-0 de Machado Y 1-0 de Celatan El empate 2-2 de Pedro XL Y dos derrotas DJ Mario 1-3 Y Gonza 0-1 7 puntos para ellos 7 puntos para nosotros Jornada de empate Que teniendo en cuenta Que nosotros vamos ganando Pues jornada positiva Y vamos con la última de todas Que este es el corazón blanco Que este ya la vimos ayer Con lo cual Pues nada No vamos a repetirlo Dicho esto Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima